¿Quién no recuerda 2020? Cuando las copias de Piggy y Piggy estaban de moda Y hoy en día nadie se acuerda de esas copias Y bueno, hoy les voy a contar qué pasó con estas copias Y la historia de estas copias O sea, de... El juego en sí y todo esto Pero también algunas copias tuvieron el éxito Y otras, pero no les duró tanto Pero otras copias no llegaron a mucho más Más que dos días de estar Y bueno, en resumen me voy a convertir en Wikipedia Pero no pasa nada porque yo les vengo a contar todo Y bueno, comencemos Chef es un juego desarrollado por One Point Productions Y según la descripción de este mismo juego El juego dice estar inspirado en Piggy Huye de la instalación y Bacon Esos juegos son los que está inspirado Jeff El juego consiste en que somos unos adolescentes Que tenemos que escapar de Jeff Un psicópata que busca matarnos a toda costa La forma de escapar en este juego es algo diferente a otras copias de Piggy La manera es activar varios generadores que están ubicados en varias partes del mapa Al igual que en Piggy también podremos ir por los conductos para escapar de Jeff El juego fue hecho el 2 de abril del 2020 Y actualizado el 5 de septiembre del 2020 O sea, el juego está muertísimo O sea, el juego está abandonado Y también que está en un estado de decadencia infernal Porque literalmente hay 3 y 11 jugadores por no sé cuántos días Amigo, ni a Spider está tan mal Ni a Spider Pero bueno, pasemos a la historia Para seguir cerrando con Jeff El juego empieza con un científico Preocupado por un sujeto J El cual debe seguramente ser Jeff Porque el nombre Jeff comienza con J, obviamente Este se da cuenta que algo está mal Ya que un ser humano no puede hacer tanto ruido como el que está escuchando Así que decide echar un vistazo a ver qué está pasando Ya que si no van a la instalación estarán en graves problemas Y obviamente los científicos O sea, el loco también pregunta por los científicos O sea, por qué no hay ninguno Y bueno, al parecer el sujeto J escapó de la sala de contención Y el científico decide ir a investigar para ver qué pasó Y sí, medio expliqué chotamente y horriblemente mal lo que pasa Pero bueno, para eso les recomiendo el libro de Roblox De la historia de Jeff capítulo 1 y la del capítulo 2 Así podrán entender toda la historia mejor Porque yo lo estoy explicando horriblemente mal Y bueno, hasta acá sería por la parte de Jeff Así que sigamos con el siguiente juego Bacon Un juego hecho por Pink Bear Games El 5 de enero de 2020 Y este fue actualizado el 6 de noviembre de 2024 O sea, no hace mucho tiempo El juego suele tener gente activa Aunque no supera los mil O sea, el juego en su momento era un plagio de Api Pero dejando eso de lado el juego estaba bien hecho Y el juego hasta incluso hacía skins de youtuber O sea, eso es épico, papus El juego iba sacando capítulos y capítulos Y se quedó en el capítulo 12 Y parece ser que no sacaran más O bueno, ni idea Porque para ser el último capítulo El final fue bastante me en lo personal Porque en lo personal a mí no me gustó Me pareció un final raro Y no sé, no está bueno Y bueno, el juego empezó a bajar de jugadores Hasta hoy Que bueno, solo lo juega muy poca gente En resumen es un juego que lo obtuvo absolutamente todo Pero bueno, ya no le queda mucho Y bueno, gente Eso fue Bacon Sigamos con el último juego de hoy Es un juego hecho por el grupo Cosmos El juego fue hecho el 13 de mayo de 2020 Y actualizado el 23 de septiembre de 2024 Aunque seguramente haya sido una actualización en Roblox Studio Ya que supongo que en el juego no hay nada nuevo Siguiendo con esto El juego consiste en que somos unos campistas Y vemos un hoyo en la tierra Un amigo nuestro se acerca para ver Y es llevado por uno de los gusanos Warmy Ese amigo será el enemigo Y nos perseguirá hasta matarnos El juego es parecido a Jeff Ya que hay que encender 4 generadores Para pedir ayuda en un teléfono También tendremos que encontrar el número de teléfono Para pedir ayuda y escapar de ese lugar con un helicóptero